Hemos hecho castillos de arena y hemos vuelto a empezar cuando el mar golpeaba las puertas Hemos hecho por cada huracán una vena Hemos visto quemarse los sueños y de pronto ver como renacen con un solo beso Hemos hecho con todas las piedras un imperio Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente Hemos visto testigos del miedo, el silencio quería ganar la carrera primero Tuvimos el oro en las manos sin saberlo Nadie puede medir la distancia entre el cielo y el mar Sin embargo veo desde mi orilla que se pueden tocar Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente El amor no es un papel con nuestro nombre Lo nuestro no entiende de ningunas condiciones Un camino tiene siempre dos direcciones Y vivimos en medio, amando a tirones Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida Por la calle rescato tu nombre de cada esquina y cada banco donde nos miramos Con la mano en el pecho y el suelo temblando, temblando Por la noche quiero que me duerma cada recuerdo de tu risa y de tu compañía Con el mundo apagado y la piel encendida, encendida No se debe, no se puede, que sabrán los demás del dolor que se siente